Entonces, ahorita ya entró nuestro invitado. Entonces, vamos a tener, como nos decía el Dani, un espacio para poder conversar con él. La idea de estos espacios de los Instagram Live son para poder justamente resolver algunas dudas, o más bien dialogar sobre las dudas que a veces resaltan en los estudios que tenemos sobre Job. Sabemos que Job es este libro del año que vamos ya avanzando cada vez. Ahorita estamos por la cuarta sección, y es esa sección que justamente vamos a revisar en este espacio. Entonces, ahí, antes de darle paso al invitado, solo iba a darles la bienvenida a todos quienes están conectando también. Y solo quisiera leer una presentación que ya alguien nos contó de dónde es. Entonces, dice Ángel, es de Tulcán, y estudia una maestría en Divinidades en Bailor University, en Texas. Entonces, wow, chévere. Entonces, ahí están saludando, se están conectando también ahí la Ruth desde Quito. También Fernando González estudió en la Universidad Cristiana de las Américas. Chévere. Entonces, ahí tenemos a algunas personas que nos están viendo. Entonces, bienvenidos, y ahora sí, continuamos. Sí, justo antes de darle paso a nuestro invitado, solo queríamos decirle que, bueno, su nombre es Hugo Básquez, y ella se va a presentar. Pero es un invitado especial porque es del norte, y yo, a mí me gusta el norte porque yo soy de Tulcán. Y ahorita está en Ibarra. Entonces, digamos que somos casi, casi cauterráneos. Estamos más cerca, más cerca. Entonces, bienvenido, Hugo, y gracias por aceptar esta invitación. Y tal vez ahí te podrías dar una pequeña presentación para que te vayan conociendo. Bien, no, gracias, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, sí, yo, ¿qué puedo decir de mí? Soy un cristiano desde hace 22 años ya. Estudié teología, he sido pastor algunos años. Y, bueno, sobre todo soy esposo y padre de un niño de tres años. Es mi principal ministerio. Sí, y fui en mis tiempos de universitario, fui miembro de la CES, entonces están en mi corazón, en la comunidad. Justo en este momento, ¿tienes alguna conexión con la CES? ¿Estás en algún espacio, tal vez sirviendo con la CES? Sí, sí, estos últimos años estuve participando en la junta directiva. Bueno, qué chévere, Hugo. Muy bien. ¿Y cómo está Ibarra? ¿Ha estado lloviendo allá o está calor? Para mí es calor Ibarra. Sí, por lo general es caliente. Por lo menos más caliente que Quito. Y sí, hay ratos que llueve, llueve bastante. Pero estos días ha estado un clima bonito. Chévere. Ahí nos va saludando. Ahí está Liz, que nos saluda desde Santo Domingo y está estudiando mate aplicada en la poli. Es parte del miembro de, es parte del grupo de la poli, perdón. Entonces, ahí, otra vez ya con las personas que se van conectando, recordarles que estamos en un espacio en el cual vamos a hablar sobre la sección número 4 de Job. Y para ser más específicos, la sección número 4 es desde el capítulo 22 hasta el capítulo número 27. Vamos a tratar de responder algunas preguntas que se han hecho desde este capítulo. Pero antes vamos a tratar de recordar un poco todo lo que hemos estado viendo anteriormente. Entonces, Tati, ¿nos puedes ayudar con este pequeño recordatorio? Sí. Entonces, estas secciones igual van avanzando en la parte de los discursos que ahorita mantienen Job y los amigos que interactúan con él. Entonces, en esta porción, muchas de las interacciones tienen que ver, y de hecho con las que empiezan el 22. Es con muchas preguntas que se refieren a si tiene algo de valor el ser justos. Es que si a Dios le sirve de algo eso. Y hay algunas interacciones en cuanto a eso, y Job también vuelve a replicar que la manera en la que le hablan sus amigos no es algo que él no... No son cosas que a él le sean desconocidas, que él probablemente por la situación en la que está ya no se haya cuestionado. Entonces, es bien interesante ver cómo se desarrolla esta porción. Y de hecho, quisimos entrarle en la parte de cuestionando a Dios, porque vemos que la manera en la que se acercan esta vez los personajes a cuestionarse sobre Dios es mucho en función a cómo obra a Dios. La manera en la que hace las cosas, mencionan a Dios en ocasiones como creador, como juez, como... Le ponen desde algunas perspectivas a Dios, y proponen algunas ideas sobre cómo ellos perciben quién es Dios. Entonces, por eso el tema de hoy tiene que ver con eso, con cuestionando a Dios, así se llama el tema. Sobre si podemos o no cuestionar a Dios desde qué puntos entendemos las cosas que él hace. Porque también, casi al final de esta sección, en el capítulo 27, hay esta pregunta de que no entendemos las respuestas de Dios. Entonces, cuando Dios obra, hay justo ahí una sección en la última parte del 27 que dice esto de que le gustaría entender cómo obra a Dios. Entonces, más o menos hacia eso va estos capítulos del 22 al 27 del libro de Job. Muchas gracias, Tati. Entonces, justo antes de empezar, como ubiquémonos dónde estamos en esta sección. Nosotros hemos tratado de dividir Job por secciones, y hemos visto la primera sección, de la cual tuvimos nuestro primer East Time of Life, que es como, no sé, como el preludio a toda esta historia, donde vemos una conversación con Dios, Satanás, cómo Job sufre y cómo sus amigos llegan a consolarle. Y luego vienen tres rondas de conversaciones con los amigos y Job, que usualmente están de forma intercalada. Habla un amigo, habla Job, y así consecutivamente. Ahorita estamos en la tercera ronda de conversaciones, y de hecho ya es la última. Después vienen otras partes más que no me adelanto, porque es parte de los devocionales para irlo descubriendo poco a poco. Entonces, una de las preguntas que más estaba resonando sobre esta sección, es sobre qué nosotros podemos preguntar a Dios. Creo que casi siempre como que nos han puesto, nos han limitado sobre qué es lo que le podemos preguntar. Y caemos en esa idea de que, como Dios es soberano, no hay que cuestionar o no hay que preguntarle mucho. Entonces hay que ser como, entre comillas, un poco respetuoso hacia las preguntas que podemos hacer. Entonces, esa sería como la pregunta. ¿Qué podemos preguntarle a Dios? Desde Job, ¿qué es lo que el libro nos está enseñando? Ahí, Darío. Bien, gracias, Dani. Sí, lo que tú dices es verdad. Muchas veces tenemos este prejuicio, ¿no? De quién es Dios, su soberanía. Y pensamos que acercarnos libremente es, no sé, algo malo, algo pecaminoso. Pero precisamente el libro de Job es tan interesante en este sentido, en el pensar cómo uno puede abrir su corazón y ser sincero con Dios, ¿no? Si algo a mí me ha quedado de Job cuando lo he leído, es precisamente esa sinceridad que él tuvo. Y yo creo que debemos aprender a ser sinceros con Dios, abrir nuestro corazón. Porque, mira, la vida está llena de preguntas, ¿no? De cosas que quisiéramos conocer. Y si nosotros somos cristianos y sabemos y creemos que tenemos un Dios que es omnisciente, es omnipotente, omnipresente, a la final sabemos que es el único que podría dar una respuesta para todas nuestras preguntas, ¿no? Y en el caso de Job, específicamente, la situación que él está viviendo le lleva a levantarse preguntas, ¿no? En los capítulos anteriores se vio que Job, desde el primer capítulo, dice que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y en eso le empieza a pasar lo que le empieza a pasar, pues, obviamente, Job se iba a levantar preguntas, ¿no? Me gusta, en el capítulo 23, que es de lo que estamos hablando, ahora en los versículos, desde el 11 en adelante, Job dice, En sus sendas me he afirmado mis pies, he seguido su camino sin desviarme, no me ha apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca, pero él es soberano. Y dice, ¿quién puede hacerlo desistir? Lo que él quiere hacer, lo hace y hará conmigo lo que ha determinado. Entonces, su situación, obviamente, le llevaba a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la vida es así? Y a muchos de nosotros nos va a pasar, ¿no? Y en el resto de textos también se ve esto, ¿no? De cómo Job le dice a Dios, pero mira los incrédulos que ya están haciendo mal, o sí, la gente que no cree en Dios está mejor. Obviamente eso le lleva a levantarse preguntas. Y como digo, a todos nos ha pasado en algún momento, entonces es válido, creo yo, levantarse ese tipo de preguntas. Y hacerle a Dios ese tipo de preguntas. Sí, exactamente es como tú vas a preguntar donde sabes que vas a encontrar una respuesta. Incluso eso es como una respuesta de nosotros de forma indirecta de indicarle que confiamos en Dios. Tenemos que tener esa libertad de hacer preguntas honestas, como es el lema del año de este libro de Job, en la cese. Entonces tenemos como esa libertad de preguntar. También en Job vemos como, hasta cierto punto, como cuestionamientos muy grandes hacia Dios, desde Job. Leía un comentario y decía que eran como cuestionamientos o preguntas bastante, bastante serias que Job le hacía directamente a Dios. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que podemos quejarnos ante Dios sobre su voluntad o sobre lo que Él está haciendo? Si reconocemos que es soberano y todo sigue. Claro. Es que precisamente esto, ¿no? Partiendo de lo anterior. Como cristianos que conocemos que Dios es, como dije, ¿no? Omnisciente, unipotente, que es soberano, que controla providencialmente todo lo que sucede en la historia. Pues, obviamente, el momento de una crisis, el momento de la tragedia, del sufrimiento, del dolor. Vamos a apuntar de que, si bien es cierto, Dios tiene algo que ver. Independientemente de nuestra perspectiva teológica que tengamos, ¿no? Yo sé que algunos somos más deterministas que otros, pero sea como sea, reconocemos que Dios tiene algo que ver. Porque si es omnipotente, al final pudo intervenir y no permitir lo que me está pasando, ¿no? Entonces, de una u otra forma reconocemos que Dios tiene algo que ver. Entonces, la queja, el reclamo, es una expresión natural, podríamos decirlo, ¿no? Es una reacción emocional con base en las circunstancias que estamos viviendo. Y esto es muy importante porque cuando pensamos en el problema del mal, el problema del dolor, el sufrimiento, muchas veces podemos tener una explicación intelectual al respecto, racional, filosófica, teológica, sobre esto. Pero descuidamos que, al final, lo que nosotros necesitamos en ese momento es una respuesta emocional, ¿no? Porque somos creados con emociones, ¿no? Y este estado afectivo es el que a veces se ve más afectado en ese momento. Entonces, no podemos desconectar lo uno de lo otro. Y tenemos que reconocer que una expresión de queja, de reclamo en este sentido, es algo que sale de nuestro corazón. Porque, como mencionamos hace un momento, como cristianos estamos convencidos que, de una u otra manera, Dios tiene el control, ¿no? Dios tiene el control. Entonces, eso es un primer paso para vivir un proceso, ¿no? Un proceso de empezar en la queja, pero con la guía de Dios y con el apoyo de Dios ir avanzando a otras etapas, ¿no? También estaba pensando en un versículo de Job 23, en el versículo 1. Dice, a esto Job respondió, Mi queja sigue siendo amarga, gimo bajo el peso de su mano. Ah, si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita, ante Él expondría mi caso. Llenaría mi boca de argumentos, podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. Es interesante esto, ¿no? Y como en sus quejas es, si supiera dónde encontrar a Dios, es válido, ¿no? Dice, quisiera estar delante de Él y exponer mi caso, hasta para conocer qué Dios piensa. Y Job no es el único caso, ¿no? Cuando nosotros leemos los Salmos, a mí algo que me llama la atención de muchos de los Salmos, es que empiezan con quejas, ¿no? A veces uno puede decir, qué temor de decirle esto a Dios, lo que estoy sintiendo. Pero cuando uno lee los Salmos, ve el corazón del salmista quejándose. Pero no se queda ahí. Me gusta el proceso de muchos Salmos, que empiezan con una queja, después van reafirmando la confianza en Dios, y terminan con expresiones de alabanza. Y eso es lo que yo digo, la queja a veces es solamente el inicio de este proceso que Dios mismo nos va a encaminar para terminar en esto, en canciones de alabanza a Dios, en medio de las circunstancias. Entonces, sí, eso es interesante. Muchas gracias, Hugo, por compartirnos esto. Entonces, nosotros tenemos la libertad de preguntar, tenemos la libertad de quejarnos, pero sin desconectarnos de la idea de que Dios está ahí. Está presente y es a quien van nuestras preguntas. Les animamos a todas las personas que nos están viendo, que si tienen una pregunta respecto al tema del cual estamos hablando, lo puedan colocar en el chat. Y al final vamos a tener un espacio en el cual vamos a leer las preguntas y vamos ahí a tratar de... Bueno, Hugo va a tratar de responderlas. Sí, y ahí vemos algunos comentarios y mientras íbamos hablando, ahí Liz nos decía, sí, en cuanto a las preguntas, ella también se cocinaba, ¿hay algún limitante para hacerle preguntas a Dios? También cuando ahorita justo habla Hugo del proceso que conlleva la queja, claro, reconoce que hay como algunos, pasa algo, viene la queja, después una reafirmación y la alabanza. Como eso también vemos, tal vez en este proceso, parece un poco más lento en el libro de Job, pero en los Salmos, por ejemplo, sí lo vemos así. Y pienso que hasta psicológicamente, la queja y el poder verbalizar o expresar nos ayuda a ordenar nuestras ideas. Y eso es bien importante que podamos también entender la importancia de poder hacerlo, porque desde que somos pequeños, aunque no nos damos cuenta, Dios ya nos creó así tan... con un cerebro tan inteligente de que los niños, por ejemplo, aunque no saben ni bien cómo expresar, cómo se quejan, pero se quejan ya de alguna manera. Y eso es un proceso para ordenar lo que están sintiendo. Entonces creo que es bien importante entender que Dios ya nos creó así con esa capacidad. Y es lo que decía también Hugo hace un momento y que en los Salmos lo vemos así como un poco más condensado que en el libro de Job, pero súper chévere también entender así la queja como un mecanismo de poder llegar a acercarnos a Dios. Entonces, ahora la siguiente pregunta con la que quisiéramos interactuar es esta de ¿cuál es la intención de buscarle a Dios? Porque vemos que aquí en estas porciones de los capítulos 22 al 27 está esto de que, por ejemplo, Job mismo dice, si yo pudiera encontrar a Dios y exponerle mi queja. Y en otro momento también los amigos también dicen, bueno, ¿será que el ser bueno, el ser justo le agrada a Dios? ¿Será que de alguna manera al entenderle podemos llegar a comprender cómo hace las cosas a él? Entonces puede ser que nosotros buscamos a Dios para cuestionarle, para entenderle, para agradecerle. Hay muchas maneras. Entonces, ¿tú cuál crees que es como la intención con la que en el libro de Job buscan a Dios? Sí, en el libro de Job y, bueno, en nuestra vida mismo, muchas veces en medio de las circunstancias, de la crisis, del dolor, del sufrimiento, nuestra intención al buscar, por lo general, es obviamente encontrar una respuesta al porqué de la situación. Pero yo creo que al final lo que obtenemos de buscar a Dios es mucho más valioso que tener la respuesta a nuestro problema, ¿no? Buscamos por obtener respuestas, pero lo que vamos a encontrar al buscar a Dios es más grande, porque puede ser que muchas veces Dios ni siquiera nos responda, como hasta este momento de los capítulos que estamos del libro de Job, hasta ahora no hay una respuesta. Pero esto puede ser que a veces no muestre Dios con claridad qué es la razón o el porqué de lo que está sucediendo. Pero al estar con Dios, al buscarle, al tener intimidad con Él, relacionarnos con Él, encontraremos cosas como la fortaleza para enfrentar la situación, obtenemos la confianza en Dios, la seguridad de que Él es soberano, de que todo está bajo su control. Y aunque no sepamos la respuesta, aunque Dios no nos haya dicho nada, por lo menos encontramos tal vez paz, ¿no? Encontramos, ya sé, como dije, la fuerza para seguir adelante. Y en definitiva, lo que obtenemos de nuestro tiempo, es algo que siempre he mencionado, lo que obtenemos de nuestro tiempo de oración es más valioso que la respuesta a nuestra oración. El tener comunión con Él, el estar con Dios. Y incluso a veces Dios puede usar mismo las circunstancias para eso, porque a veces en otras ocasiones no clamamos de la misma forma, ¿no? como en ciertas circunstancias de crisis. Volviendo a lo que decíamos de la queja, a veces la crisis nos lleva a quejarnos y usando la ilustración que mencionaba Tati, como un niño que necesita, que llora porque necesita de su padre, ¿no? Entonces, a veces Dios también, de pronto, usa eso para llevarnos a eso, a mostrar nuestra necesidad de Él, de Dios. Chévere. Sí, súper interesante. Entonces, igual, cuál es esta manera de que tal vez no es tanto lo que, por lo que inicia, la manera en la que le buscamos a Dios, sino lo que hallamos en el proceso. Es lo valioso de poder encontrar a Dios. Creo que eso también es bien importante poder resaltar. Y ahí también, leyendo los comentarios, Liz dice que sí, una vez ella leyó que el dolor es el megáfono que usa Dios para llamar nuestra atención. Me parece que esa es una cita de Ceres Lewis. Y también alguien nos decía en otro comentario, que, bueno, no es una pregunta, pero nos daba un comentario de que en el libro de Chris Dupont, Licencia para dudar, él dice que hay diferentes niveles de duda. Entonces, que desde ahí también parte ese cuestionamiento y esa manera de acercarnos a Dios. Entonces, también súper interesante eso. No sé si tú quieres leer este último comentario, Dani. Sí, también hay un comentario que dice que siempre se descubre lo que hay en nuestro corazón cuando Dios no nos responde lo que queremos oír. Hay mucho que ser caprichoso o por una mala teología. Creo que es como la idea de cuando Dios no responde, tratamos de quejarnos de alguna manera porque queremos obtener algo a cambio. Pero lo que dice Hugo me impresionó mucho porque muchas veces tratamos de buscar eso, pero en el proceso vamos encontrando cosas más valiosas. Y me encantó esa parte, ¿no? La importancia de la oración no es tanto lo que estamos pidiendo, sino lo que encontramos en ese proceso. Y José y Ruth dicen, tal vez podría compartir de tu experiencia personal de lidiar con el sufrimiento y mantener tu confianza en Dios. No sé si podrías responder ahorita esta pregunta, Hugo, y luego continuamos con lo de Tati. Sí, bueno, sí, sino que al responder esto tal vez nos vamos con dos horas más, pero es que sí. Es que la situación es que personalmente tenemos, como familia, tenemos un testimonio bastante fuerte en este sentido. Mi esposa tiene un problema muy delicado de salud. Lo comparto, tiene insuficiencia renal. Se hace un tratamiento de diálisis tres veces a la semana. Aparte de eso, yo tengo una enfermedad también en mis pulmones. Tengo un sistema pulmonar. Bueno, tenemos muchas circunstancias que nos han dificultado, ¿no? Y sí, sí, nos han hecho pensar muchas veces y repensar nuestra fe. Especialmente en mi experiencia como pastor, yo a veces he visto milagros, he visto milagros, sí, de salud en otras personas, ¿no? Y igual uno se pregunta, pero señor, o sea, yo estoy en el ministerio, estamos sirviendo y todo esto pasa. Pero, no sé, al final es Dios quien... Yo siempre he comentado esto, la fe cristiana más importante para mí que lo que yo puedo obtener, salud o bienestar o cualquier otra cosa. Este es el sentido de propósito y de significado de la vida. Entender un propósito, que todo tiene un propósito, un significado, que a veces, aunque nosotros no entendamos, sabemos que hay algo más. Y a veces el solo hecho de poder encontrar a alguien que imprenta una enfermedad también y darle un consejo, son momentos así donde a Dios le permite ver a uno, bueno, tienes que hablar, tienes, sabes qué decir, ¿no? Entonces, puedes comprender, identificarte con el dolor de otras personas. Son a veces chispazos que da Dios de respuestas, ¿no? Que a veces uno quisiera una respuesta más clara, pero de pronto no hay. Pero Dios está caminando, mostrándonos de una u otra forma. Como Él está, Él está ahí, ¿no? Y sí, sí. Eso podría compartir. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por compartirnos. Y creo que sí, igual ahí, en medio de esos desafíos, la siguiente pregunta va conectada a justo eso. Y quisiéramos ir cerrando con esta pregunta que dice, ¿cómo interpretamos el silencio o las respuestas de Dios? Pensando en que el silencio a veces también puede ser una respuesta. Sí, sí, precisamente eso iba a mencionar también. Lo que es importante es reconocer que el silencio también es una respuesta. O sea, Dios siempre responde, porque el silencio también es una respuesta. Y en ocasiones nosotros llamamos silencio porque tal vez nosotros no estamos escuchando. O de pronto no estamos de acuerdo con la respuesta que Dios está mostrando y pensamos que simplemente Dios no nos está respondiendo. Pero yo creo que siempre Dios responde, ¿no? A veces nosotros interpretamos como silencio la manera de que Dios nos lleva a veces a seguirle buscando más, a seguirle clamando más. Por ejemplo, conectando un poco con el tema de mi testimonio. Algo que a mí me ha llevado a esto es que cada día yo tengo que estar dependiendo de Dios en el tema de mi salud, el tema de la salud de mi esposa. Y es algo que para mí es complicado desconectarme de Dios, porque si me desconecto en un momento, pues no estoy bien. Entonces, podemos pensar nosotros, porque no escuchamos, pensamos que es silencio, pero de una u otra forma Dios está ahí, ¿no? Tal vez no es como nosotros quisiéramos. No sé, se me viene a la mente el caso de Elías, el profeta Elías, cuando estuvo perseguido por Jezabel y estuvo incluso escondido en una cueva por temor y todo esto, ¿no? Hay este pasaje en donde Dios se le presenta y dice que primero vio un gran viento, ¿no? Una tormenta, pero después dice el texto que Dios no estuvo en la tormenta. Después hubo un terremoto, hubo fuego, dice, pero Dios no estuvo en el fuego ni en el terremoto. Después escuchó un suave murmullo y ahí es donde Dios le habló. A veces nosotros quisiéramos ver las respuestas de Dios, pero no sé, si es posible las nubes en el cielo escrito o algo, o quisiéramos ver cosas así, ¿no? Milagros sobrenaturales, pero a veces Dios no está hablando como nosotros menos lo pensamos, pero es tan importante estar, no sé, con este radar espiritual y ser perceptivos de qué maneras Dios nos está respondiendo, ¿no? Es importante estar conectado, conectado con Dios. Estaba pensando en el caso de Job, que él hace tantas preguntas que al final, bueno, eso después sé que hablarán en los próximos capítulos, Dios se revela, pero al final Dios no le da una respuesta clara del por qué. Alguna vez yo leí un libro hace años, hace unos 20 años, un librito pequeñito que se llamaba Jesús responde a Job, y es bien interesante, no sé cómo se llama el autor, es George, déjenme ver, George Campbell, sí, pero era yo mis primeros años de cristiano y me llamó tanto la atención cómo Jesús de alguna forma tenía una respuesta para cada una de estas preguntas de Job, y el autor está siempre ahí conectando. Todo lo que Job dice, por ejemplo, lo que aquí dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Y después Jesús dice, bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, la fe cristiana nos ofrece respuestas, pero tenemos que conocer y ser más perceptivos, ¿no?, de cómo Dios nos está hablando todo el tiempo. Sí, muchas gracias, Hugo. Yo también, como acercándome a este silencio, para mí es como tan respetuoso el silencio que tiene Dios con todo este proceso de Job, es como dándole un tiempo para que Job pueda como desahogarse, que pueda, como decíamos, preguntar lo que él sentía, quejarse en otra manera. Dios no le interrumpe y no le dice, mira, ¿por qué estás cuestionándote? Yo soy Dios. Creo que hay, de hecho, un largo camino hasta los capítulos finales donde Dios espera la respuesta. Y de alguna manera también puede ser que el silencio es un acompañamiento pastoral de Dios. Aparte de todo lo que tú has dicho, ¿no? ¿Algo más que quisieras agregar, Tati? Sí, me llamó mucho la atención esto que decía, de que a veces pensamos que está en silencio, pero tal vez no lo estamos escuchando. Y eso también me parece valioso, porque creo que mientras vamos desarrollando nuestra fe, también vamos desarrollando maneras de comunicarnos con Dios y entendiendo cuál es esa manera con la que Dios se relaciona con nosotros. Y creo que eso también es importante, porque así como los seres humanos entablamos relaciones y no es la misma relación que tenemos con un amigo y con otro, con nuestra familia y con diferentes personas, creo que también, de alguna manera, Dios nos permite relacionarnos con Él de manera personal. Y creo que también es válido encontrar esa manera personal en la que podemos relacionarnos con Dios y también entender esto de que los tiempos que Dios maneja no son los mismos que nosotros manejamos. Y a mí personalmente me ha pasado que hay veces en las que pienso que no me responde, que está en silencio. Más cuando regreso a ver, me doy cuenta de que tal vez tuve que esperar, más eso se respondió de diferentes maneras. Tal vez no como yo esperaba, pero se respondió. Entonces creo que entender que hay una manera de relacionarnos distinta para cada uno y buscar ir moldeando esa manera. Y también que los tiempos de nosotros son muy distintos. Entonces creo que eso también aporta mucho con esto que decía Hugo, aporta mucho a este cuestionamiento de cómo es que obra Dios, cómo responde Dios. Y ahí para los que decían esto del libro, sí es de, ajá, les voy a poner aquí para que por si acaso alguien quiere leer el libro o quiera buscarlo, les voy a poner aquí en los comentarios por si acaso. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta más durante el chat. Les animamos que si tienen preguntas las pueden colocar. Y mientras eso, yo de paso le agradezco a Hugo por su tiempo, por este pequeño tiempo en el cual hemos podido como preguntarte sobre esta sección de Job y en la cual hemos también podido aprender. La idea es que vayamos como avanzando en el estudio de Job. Y cómo a través del libro de Job todos los universitarios, todos nuestros estudiantes que están en las diferentes universidades, pueden responder ante las quejas, el sufrimiento que en la universidad puede usualmente suceder. Creo que con las preguntas y con las respuestas que nos has dado ha sido de gran ayuda. Josué, Ruth dice, otro excelente libro es El Evangelio de Acuerdo con Job por Mike Mason. Y ahí también ya Tati acaba de poner el libro que recomendaba Hugo. Jesús responde a Job por J. Campbell Morgan. Muy bien. Tal vez algo, última, algo más que agregar, Hugo, que quisieras decir, ya para irnos despidiendo. No, yo agradecido con ustedes. Me parece muy, muy importante el seguir haciendo estas reflexiones sobre el libro de Job, topando estos temas no tan a la explicación teológica, filosófica, racional, sino más bien como lo han estado haciendo, vivenciar lo que en realidad estamos viviendo, nuestra experiencia, nuestras emociones, cómo nos sentimos en aquellos momentos y cómo nuestra relación con Dios puede crecer en medio de la crisis. Entonces, me gusta, me gusta todo esto y gracias a ustedes por la invitación. Sí. Y no va a ser la última tampoco. Ahí te volveremos a invitar. Una otra vez. Yo encantado. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Entonces, igual ahí solo para contarles que esta no es la única manera con la que interactuamos con el libro de Job. También tenemos devocionales con los que interactuamos semana a semana. También tenemos algunos blogs que se refieren a algunas porciones de Job mientras vamos avanzando en la lectura del libro. De hecho, Hugo en algunas ocasiones nos ha ayudado también con los blogs. Entonces, es chévere ver cómo desde nuestra propia lectura y nuestros propios cuestionamientos se van resolviendo algunos temas o al menos tratando algunos temas. Entonces, ahí les animamos a estar conectados en espacios como estos o con otros recursos que también como CS intentamos proponer a través de los blogs o los devocionales. Para acercarnos a este libro y en comunidad también poder crecer y acercarnos al Señor. Entonces, gracias a todos también por su tiempo, por su participación, por sus comentarios. Es muy valioso poder construir todos estos conocimientos en comunidad. Chévere. Muchas gracias. Gracias, Hugo, también. Y todas las semanas están saliendo como espacios, secciones del libro de Job. Ahora nos toca la sección número 5. Estamos pronto a terminar y cada vez nos acercamos más a la respuesta de Dios. Entonces, ahí estamos, expectantes. Chévere. Entonces, cuídense mucho y gracias a todos también por estar en este espacio. Nos veremos ya aproximadamente para la sección 5. Entonces, les animamos a seguir leyendo con nosotros, Hugo. Muchas gracias, Tati. Cuídense. No se mojarán. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.